Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 26 y esta vez que Novi nos tocó enfrentarnos contra Demon Esta alianza es una alianza latina que fue formada por el Kurt hace no sé cuánto tiempo pero bueno Sabíamos que iba a ser una guerra cerrada porque como les mencioné anteriormente todas las alianzas tenemos potenciadores de 3 minutos Entonces pues es obvio que todas las alianzas van a dar muy pocas bajas Entonces me tocó en la sección 1 el camino 2 y casi casi la batería baja me jugó en mi contra Casi casi decidí sinceramente potenciarme muy ligeramente porque pues el primer nodo era un Hull Ragnarok Ese defensor no tiene ningún chiste sobre todo en ese nodo es muy sencillo Y ahora si esperé a conseguir un poco más de energía para activar los potenciadores de 6 horas Porque a pesar de que Demon había fallado desde el inicio ya habían muerto creo que dos veces Y nosotros siempre estuvimos siempre siempre en toda la guerra estuvimos arriba en exploración Por 20-30 nodos mayormente entonces pues si de todas maneras no quería arriesgar por eso me potencié Me tocaba bajarme a este Weapon X en este nodo ya saben que debido a las furias que consigue el Weapon X aquí se puede complicar Y bueno al final nada más le tiró un especial 2 y pues listo se murió en 30 segundos no tuve ningún problema contra ese Weapon X Y ahora pasemos al siguiente nodo era un Nick Fury Recuerdan ustedes que he fallado bastante con Quake anteriormente sobre todo la temporada pasada Pues que creen ya no va a suceder eso más Como les mencioné en el video anterior si no lo vieron en el que de la alianza del Mr. Black Pues me dieron el tip que pues tengo que utilizar el sonido cuando cuando Quakeo Y si como el sonido de los golpes pues te pues que es lo que hacen O sea suenan diferente te das cuenta cuando está haciendo un combo el enemigo Entonces prácticamente no es ni siquiera necesario mirar por así decirlo para poder eludir con Quake Entonces eso me ayuda a poder contrarrestar el cambio drástico de la IA pues para poder Quakear Entonces no se me fue ningún gancho la verdad fue muy fácil la pelea Así que Pepe Quakear ha vuelto de nuevo resurgió de las cenizas Y bueno ahora pues me tocaba el camino 7 en la segunda sección Me tocaba bajarme nuevamente a otra Domino Esta Domino se portó mal eh Esta Domino si no mal recuerdo creo que me tiró el especial 3 No quiso tirar especiales Eh no tenía la maestría de voluntad tampoco Entonces pues no iba yo a poder drenarle a menos que tirara especial 1 Eh bueno entonces vieron que no quiso tirar ninguno especial Entonces le empecé a drenar porque iba a activar una desventaja creo No se que paso pero le drené un poco poder Pero después al final consiguió su tercer especial Y pues me lo tiró Pero pero obviamente no quise utilizar potenciador de invulnerabilidad Porque iban a ser muchos gastados Entonces quiero aguardar un poco para las siguientes guerras Porque pues bueno la temporada son 12 guerras Y apenas estamos por la segunda Entonces eh utilicé potenciador de resistencia al tercer especial Por eso es que no perdí tanta vida Estaba bien potenciado también disculpen por ese perrito Y bueno al final no bloqueé ese segundo golpe del especial 1 Se me pasó afortunadamente no fue golpe crítico No me hizo mucho daño Y bueno nos bajamos a esa domino en el primer nodo de la sección 7 Perdón de la sección 2 camino 7 El nodo de poder a raudales sin ningún problema Ahora bien me tocaba darle a esta Emma Frost Podía darle yo con Warlock o con Quake Entonces decidí mejor ir por Warlock Porque pues Warlock aplica lo que es una desventaja de demolición con su especial 2 Y ustedes saben que cuando le aplicas esas desventajas a Emma Frost Pues su forma de diamante no se activa Entonces cuál era mi misión aquí Baitear nada más especiales 1 Tratar de que no me golpee Y tratar de igual no bloquear tantos golpes Porque cada que bloqueo golpes pues ella va consiguiendo poder Entonces qué es lo que tenía que hacer Tirar mi especial 2 Y ya una vez que tire el especial 2 Como la demolición dura bastante tiempo No iba a tener tiempo suficiente ella Como para poder volverse en forma de diamante de nuevo Y bueno vean nada más Tenía potenciador tecnológico Fue prácticamente especial 2 back to back Se murió esa Emma Frost sin ningún problema Y ahora sí pasemos a la siguiente pelea No me tocaba Oh Ok Ni modo El reino puso la pelea del Kingpin Pero bueno me había bajado un Kingpin en el nodo 47 Con Quake no era nada importante la verdad Entonces bueno Pasemos ahora a la pelea contra este Void El subjefe del nodo especial 1 imbloqueable Teníamos que bajarnos a este Void sin ningún problema Ya me lo he bajado obviamente anteriormente Entonces cuál era mi misión aquí Tratar de que siempre mi décimo golpe en el combo Esté cerca para cuando vaya a activarme la desventaja Vieron Tenía yo ya 5 combo Tiré el especial 2 Le hice 10 golpes Y me quité automáticamente la desventaja que me había aplicado Que es lo que posteriormente hice Puro gancho para poder aplicarle hemorragia Y pues dos ganchos seguidos fueron críticos de 26 mil de daño Brutal amigos la verdad Y bueno ahora que es lo que hice Tiré el especial 3 para no repetir el mismo especial 2 veces Porque pues el especial 2 de Warlock dura bastante tiempo Entonces pues obviamente se podría llegar a complicar Si dejó que me haga dos especiales Bueno si hago dos especiales seguidos me quitaría 50% de vida Entonces pues al final me terminé curando 10% 12% más o menos que había perdido Y me bajé a ese bot sin problemas Pelea perfecta Y ahora me tocaba bajarme a este mollo Originalmente me tocaba bajarlo con Magic Y pote de una barra de poder Pero le dije al Blitz Blitz yo ya me he bajado al mollo aquí Con Quake en rango 5 Sin maestría suicidas Y es un mollo rango 3 Ya me lo he bajado Yo creo que si le doy con Quake Me puedo ahorrar el tener que utilizar Un potenciador de invulnerabilidad O un potenciador de una barra de poder Entonces Blitz accedió a Que yo le diera con Quake Aparte que pues estoy muy motivado Por el nuevo estilo Que estoy utilizando Ahora que juego con sonido Pues me va mucho mejor Y vean nada más Que pelea perfecta Fue muy rápido chavos No lo pudieron ver Pero todos los prompts Me salieron perfectos Entonces Al final Fue una guerra No tan cerrada No terminaron explorando Todo el mapa Los de Demon Porque Tengo entendido Que un Un compañero de ellos Se equivocó Le picó Mal al camino Y se fue directo A los A los subjefes Entonces Como ya no tenían Backup Pues Terminaron dejando Dos nodos Ustedes saben Que un nodo local Equivale a tres bajas O sea que prácticamente Pues ya tenían La guerra perdida Pero pues de todas maneras Ultimadamente Si dejaban Esos dos nodos O no los dejaban Iban a perder ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora les explico La guerra Siempre llevamos la ventaja Durante toda la guerra Desde el principio Hasta el fin Independientemente De los nodos Ellos cometieron Dos o tres Errores Al inicio De la guerra Nosotros Creo que Morimos Una vez Después de 80 nodos Más o menos O 70 nodos Y el segundo La segunda baja Fue otra baja También tonta Pero ellos Pero ellos ya llevaban Tres Y luego Posteriormente Cuatro Entonces pues nosotros Al final No terminamos muriendo Más que esas dos veces Que fueron en los 90 100 nodos Más o menos Y ellos llevaban Como 60 nodos Y ya llevaban Tres bajas Entonces Pues sí Era muy difícil Ganar Perdón Perder esta guerra Muy pero muy difícil Nos vino bien Obviamente Nos vino bien Que nos dejaran Esos dos nodos Porque pues prácticamente Son seis bajas Entonces Como solamente Morimos dos veces Quiere decir Que tenemos Cuatro bajas De ventaja Es como si hubiésemos Muerto cero veces Y cuatro bajas De ventaja En la guerra anterior Ustedes saben Que morimos solamente Tres Entonces Eso nos da Una Una baja de ventaja Sobre todas las alianzas Claro Sin contar A todas las alianzas Que les han dejado Todo el mapa Entero Sin explorar Porque si Ha habido Bastantes Alianzas Una de ellas Una alianza latina Que se llama Palo Creo La casa de los palomos Les ha tocado Una guerra Que no les ponen Defensores Que absurdo La verdad Es súper injusto Para todas las demás Alianzas A pesar de que Bueno Luego dicen De que bueno Pero es que vamos a perder Pues sí Van a perder Pero pues les están Regalando puntos Y cuando otras alianzas Se están esforzando Al máximo Claro Ellos no se tienen la culpa Pero pues El que se tiene la culpa Deberían de ajustar eso Y tratar de manejarlo mejor Porque pues Es injusto para todas las alianzas Y hablo en general Y bueno Pues sí chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Dos victorias Al hilo chavos ¿Cuánto más durará El invicto De Kenobi Esta temporada? ¿Contra qué alianza Perderemos? Averíguenlo En los próximos días Esto ha sido todo De mi parte chavos Cuídense mucho Bye Chau